Entre el 8 y el 11 de junio de 2020 se va a realizar en Buenos Aires el 20 Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación, que tiene tres ejes centrales, ejes que me parece son fundamentales del mundo contemporáneo, las migraciones, el desarrollo sustentable y la sociedad digital. Me parece que esos tres ejes atraviesan lo educativo, atraviesan las perspectivas del planeta, las perspectivas de la democracia, de la justicia social, las formas de conocimiento y por eso creo que es muy importante acercarnos, participar, incluirnos en un debate regional y en debates mundiales desde nuestra perspectiva, desde nuestros problemas y también plantear una posición desde el sur, desde nuestros lugares de producción, de trabajo, de producción de saberes, los invitamos, las invitamos a participar y ojalá que puedan acercarse con contribuciones, con escucha, con palabra en este encuentro.